Música Iniciando de la promoción, cuando ya estaba en la promoción, yo quería darme un alto para dejar de tomar. Entonces, en esos momentos no sabía de quién buscar ayuda. Música Yo tuve que dejar el colegio porque estaba embarazada y no podía ir hacia el colegio. Música Iba a trabajar a los semáforos y también sabía vender en la ciudad, así con mis hermanos. Sabía ir a vender pocas de todas esas cosas y es una situación muy difícil lo que se vive. Música Hicimos actividades para empoderarnos, para que suba nuestra autoestima. Música Me ayudó a hacer mi proyecto de vida, que ahora lo estoy siguiendo, porque tenía 15 años cuando empecé con mi proyecto de vida. Yo soy la que depende de mí misma. Yo puedo trazar así mis metas y autodeterminarme. Música Me ayudó bastante en lo personal porque yo he tenido una autoestima baja. Música Fue un golpe realmente muy muy grande en mi vida, a tal punto que cambió mi estilo de vida, mi forma de pensar. Música 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 Es bueno estar informados. Música En mi ciudad hay muchas mamás que son muy jovencitas, tal vez porque no estaban informadas. Música Y decidir sobre mi propio cuerpo. Música Música He puesto de mi empeño para seguir adelante. Y eso ha sido en mí, ahora que yo ya tengo 18 años, porque ya estaba en mis 17 años, abrir puertas. Música Música Nos enseñaron las cartas, nos enseñaron todo diferente a nuestro comercio. Música Nos está yendo muy bien, demasiado bien. Ya tenemos nuestro lugar, ya tenemos los materiales, ya tenemos un mercado donde vender. Música Música Yo me inscribí a los cursos de venta de productos farmacéuticos. Música Mucho mejor de lo que era antes, tengo un trabajo estable, un ambiente cómodo, puedo sostener más a mis hijas, puedo dar en el colegio, ayudar en casa. Música Yo me formé en panadería y ahora tengo una profesión. Música Música Ahora en adelante ya me siento más mejor, como de tener más clara mi futuro, de lo que es lo que quiero hacer. Así quiero crecer yo con mi emprendimiento para contratar más gente. Música Música Porque lo primero, lo primero es nuestro futuro. Música 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 Música